I am talking. Estoy hablando. You are talking. Tú estás hablando. She is talking. Ella está hablando. He is talking. Él está hablando. They are talking. Ellos están hablando. You are all talking. Todos ustedes están hablando. We are talking. Nosotros estamos hablando. I am talking. Estoy hablando. You are talking. Tú estás hablando. She is talking. Ella está hablando. He is talking. Él está hablando. They are talking. Ellos están hablando. You are all talking. Todos ustedes están hablando. We are talking. Nosotros estamos hablando. I am talking. Estoy hablando. You are talking. Tú estás hablando. She is talking. Ella está hablando. He is talking. Él está hablando. They are talking. Ellos están hablando. You are all talking. Todos ustedes están hablando. We are talking. Nosotros estamos hablando. I am talking. Estoy hablando. You are talking. You are talking. Tú estás hablando. She is talking. Ella está hablando. He is talking. Él está hablando. They are talking. Ellos están hablando. You are all talking. Todos ustedes están hablando. We are talking. I am talking. Nosotros estamos hablando. We are talking. We are talking. We are talking.